Desde el estrado presidencial, instalado en el puerto del Berbés, pronuncia breves palabras en el ojo de los trabajadores, que son acogidas con ovaciones tan prolongadas como clamorosas. En el puerto, la muchedumbre no se cansa de testimoniar a la ilustre dama argentina su simpatía y afecto. Y de nuevo nos hallamos en la vieja ciudad jacobea, gozando del encanto silente de sus calles, que tantas veces alegraron los sones de las estudiantinas, donde aún canta la voz de los serenos, anunciando el tiempo en la noche, y donde las hortensias florecen junto a los sillares milenarios, con las más finas huellas del arte y de la tradición. Y procedente de Vigo y de Pontevedra, y acompañada por el ministro del aire y otras autoridades, Doña María Eva llega al aeropuerto de La Bacolla para decir su adiós a Galicia y trasladarse a Zaragoza. El avión irá pilotado por el comandante Ansaldo en unión del ministro del aire. Después de los últimos saludos, el aparato se hace sobre la pista, y majestuosamente busca el camino del horizonte para tomar altura. Las tierras gallegas despiden conmovidas a la gentil embajadora de la paz y de la armonía. En la llanura que riega el Ebro famoso, limitada en el horizonte por las cumbres del Moncayo, se alza bajo el cielo puro la ciudad de Zaragoza, cuyas arquitecturas se reflejan en el plateado espejo del río. La población que estuvo circundada de murallas fue poco a poco saliendo al coso, en otro tiempo cinturón del espacio amurallado. Hoy es una urbe populosa y moderna, cuidada y limpia, con calles llanas y espaciosas y magníficos edificios. Pero al mismo tiempo, ha sabido conservar un escrupuloso respeto para cuanto significa tradición e historia. En sus calles antiguas, se advierten aún restos de las épocas remotas, rincones evocadores a la sombra de las casas humildes o de los palacios en los barrios de San Pablo y de la Seo. En la histórica Puerta del Carmen, monumento nacional cuyas piedras conservan las huellas de la gesta, la esposa del presidente de la República Argentina es recibida por el alcalde de la ciudad y la población en masa. A partir de este instante y en todo el recorrido, no cesarán ya los vítores y aplausos de las gentes de Zaragoza y de todo Aragón, en honor de la ilustre visitante. La comitiva llega al Templo del Pilar. Aquí se contempla el farol de la hispanidad, que pertenece al Rosario de Luces que sale en Zaragoza el 12 de octubre. Doña María Eva, que asiste a la solemne fiesta religiosa, en un momento de hondo fervor, visiblemente emocionada, ha llegado hasta el trono de la hispanidad, ha besado la imagen y ha hecho ofrenda a la Santísima Virgen de los pendientes que lleva puestos. La Virgen luce el manto misionero por primera vez, bordado en oro con el escudo de la provincia y las banderas argentina y española. La ilustre dama siente en el templo la conmovedora grandeza del ambiente, aureolado por el resplandor de la fe. Desde el mirador volante del avión, entre mares de nubes, contemplamos la capital del antiguo Principado de Cataluña. Esta es, en el plano vivo de sus calles y de sus plazas, en la dimensión de su amplio perímetro urbano, la ciudad de Barcelona, ciudad industrial y artesana, laboriosa y activa, que reúne al mismo tiempo las atracciones de una urbe populosa y moderna, y el encanto de su casco antiguo, de sus monumentos y de sus templos, donde se mantiene latente la presencia de la tradición. Efectuamos ahora un recorrido por el puerto barcelonés, el más importante de la península y uno de los principales del Mediterráneo. Las populares golondrinas hacen la travesía de los muelles al faro. Los pacientes pescadores muestran aquí su inmóvil estampa, ejemplo de constancia y del buen ánimo que nunca desalienta. El clásico paseo del malecón, que tantas veces escuchó palabras y diálogos de los enamorados haciendo planes para el porvenir. La playa de Barcelona congrega en el verano a la muchedumbre deseosa de tostarse la piel y de gozar la caricia del mar. Los que temen el embate del oleaje se dedican al más tranquilo deporte de la piscina. Y desde la playa pasamos a contemplar el famoso monumento a Colón, debido al arquitecto Buigas. La estatua del almirante es obra del escultor Rafael Haché. Consta de tres cuerpos y tiene 60 metros de altura. En su paramento descuellan los bajorrelieves de cobre galvanizado que representan escenas de la vida del famoso almirante. Barcelona sobresale por su alegre claridad y aquí contemplamos la amplia perspectiva del paseo de Colón. Rectas avenidas, modernos edificios, plazas y jardines componen la nueva fisonomía urbana de la ciudad, siempre en constante renovación y crecimiento. Banderas y gallardetes engalanan el aeropuerto barcelonés del Prat. Los ministros del aire, industria y comercio y trabajo de España y otras muchas personalidades aguardan el momento de la llegada del avión que procedente del aeródromo de Valenzuela en Zaragoza trae a la excelentísima señora doña María Eva Duarte de Perón. El bimotor de la Iberia ha tomado tierra en un impecable y perfecto aterrizaje. Entre vítores y ovaciones a España y a la Argentina la ilustre embajadora recibe saludos y cumplimientos. Son los primeros los de la hija y la esposa del jefe del Estado, Generalísimo Franco. Después de haber pasado revista a las fuerzas que le rinden honores, doña María Eva se dispone a hacer su entrada en la ciudad condal. La capital de Cataluña está iluminada en honor de la esposa del presidente argentino, para la cual brillan bombillas y focos que rasgan las sombras de la noche urbana. La comitiva llega a la plaza de España, donde el alcalde, varón de Terrades, al frente de la representación del ayuntamiento, expresa su bienvenida y el deseo de que la estancia de la ilustre dama en la ciudad sea para ella lo más grata posible. Gracias. 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 Gracias.